¡Gracias! 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 Gracias a todos ustedes por esta oportunidad de presentarme y muy rápidamente, entiendo que están en su trabajo y agradezco mucho esta posibilidad de estar con ustedes. Bien, yo soy José Ángel Córdoba, soy médico, originario de aquí de Don Managua, del barrio Arriba, mi papá era zapatero y del contidor, pero después me gustó hablar de medicina. He vivido aquí toda mi vida, aquí me formé, aquí estudié medicina, posteriormente estuve en México y en Francia haciendo especialidades y regresé a León para trabajar como maestro en la Facultad de Medicina. Fui médico en Seguro Social, en el Hospital General, etc. Y después he seguido haciendo la medicina privada. Tuve la oportunidad de participar además de maestro en la Facultad durante 30 años, fui director de la Facultad, estuve como miembro del Instituto Electoral y como presidente del primer Instituto Electoral de Guarajuato y posteriormente fui diputado federal, secretario, digo, encarado de la Comisión de Salud, secretario de Salud de todo México y secretario de Educación de todo México. Ahora he sido invitado a participar por tres partidos que, aunque no pertenezco a ellos, me invitaron como representante, como su candidato, es el PRI, el Partido Valle Ecologista y la Valianza para en esta contienda.